en Noticias Caracol estamos de tu lado y preste atención a esta información que es de su interés. Hoy se puso en funcionamiento el carril preferencial para los buses del sistema integrado de transporte público SITP por toda la avenida de las Américas en Bogotá. Entre los conductores de vehículos particulares hay malestar porque aseguran que el caos vial será peor. Juliana Moncada hizo el recorrido para comprobar la situación. El carril preferencial para el SITP va por la avenida Américas a la altura del sector de Puente Aranda en la carrera 50 hasta la avenida Ciudad de Cali en el Tintal. Son 15 rutas del SITP las que transitan por esta avenida y 78 mil usuarios los que se movilizan por este corredor. Consultamos a los usuarios del SITP y ven con buenos ojos este carril. Ayuda descongestiona un poco para nosotros que vamos en servicio urbano. Sin embargo en el puente siempre se presenta colapso. Eso nos serviría para llegar más pronto a nuestro trabajo y más pronto a nuestras casas también. Los que critican la medida son los conductores particulares. Dicen que normalmente en horas pico las Américas es una avenida difícil de transitar y con un carril menos será peor. En hora pico imaginen ustedes ahorita comenzó a hora pico. En hora pico eso es un despelote. Lo peor que se inventaron en este país es el peor negocio. Las Américas cuando se ha congestionarse es un nudo completo y con el carril peor. La Secretaría de Movilidad asegura que sí se mejorará la velocidad de los buses azules. Por ejemplo antes del carril estos buses se movilizan a tres kilómetros por hora. Ahora pasarían a 15 kilómetros por hora. Se pueden ahorrar hasta 10 minutos en este trayecto. Durante estas dos primeras semanas las multas serán pedagógicas para los carros particulares que invadan el carril.